Hola a todos, Kenia, los auditores, un abrazo nuevamente estar con ustedes. El gusto es nuestro porque realmente uno se pregunta hasta qué punto será necesario tener información. ¿Qué pasa si me sobrecargo de información? A ver, ¿qué tipo de información? Si yo voy a estudiar, si yo voy a generar información con el fin de conocer intelectualmente qué aprendizaje, es súper bien. Pero si vamos a un tipo de información, de estar mucho tiempo en las redes sociales, por ejemplo, decir me gusta esto, esta adicción que se va generando, en estar en las redes sociales, ante una pantalla, eso sí que es más complicado a nivel de estudio. Oye, y se ha promovido un término que se llama al alcohólico, que es como el alcohólico, pero es como el dependiente de los likes. La persona que entra, que hace una publicación y va cada cinco minutos al celular, ¿qué cinco minutos? Cada minuto. A ver cuántos likes lleva. Y ay, esa no gustó y sube otra foto hasta ver si le puede tener más likes que fulano. ¿A ese tipo de, bueno, de contacto, de comunicación te refieres? Exactamente. Porque eso se llama más adicciones conductuales. ¿Ya? Que no tienen que, tienen el mismo circuito de recompensa que la adicción si tú estuvieras consumiendo drogas. Es así, así de terrible. ¡Qué adictivo! O sea, esto es igual que la cocaína, así como que lo necesitas. Totalmente. Se ha estudiado que las personas que están más en redes sociales, en internet se activa la dopamina, el neurotransmisor del placer, del estado de recompensa. Oye, ¿y sabes lo que he notado? También un fenómeno que como hay, bueno, todos en la casa tenemos una persona que siempre te está diciendo, ya deje ese celular, ya desconectate, ya despayate las mamás sobre todo. Se encierran en el baño. Y tú vas a decir, oye, tienes media hora, ya que me estoy bañando, que estoy, bueno, eso no importa. Pero ya en media hora, y tú cuando los ves salir, con el celular, ya que te lleve el celular para el baño. Y yo creo que hay un tema ahí también que eso puede ser una muestra de si una persona está viviendo una adicción a las redes sociales o al internet. Y lo que es, lo más que complicado de esto es que el tema de la abstinencia, para poder dejar este tipo de adicción es mucho más difícil que con la droga. Porque tiene menos supervisión, tiene menos tratamiento, entonces no se ve como una adicción. Guau, ¿y qué efectos dan? Los efectos que hace la pantalla en el cerebro, lo que hace el estar frente a una pantalla, reduce el lenguaje, tiene problemas de sueño, incluso el área prefrontal reduce la materia gris, ya la materia gris reduce la parte prefrontal, tiene menos rendimiento académico. Mira, o sea que eso es independientemente el contenido de lo que esté mirando, este es el efecto fisiológico de la exposición a la pantalla. El efecto biológico, sí, estar en la pantalla, sí. Guau, oye, pero esto debería estar difundiéndose, pero este conocimiento, esta información que tú estás entregando debería ser de amplio conocimiento, de amplia difusión. Exactamente, pero lo que pasa es que detrás de todo esto hay también, bueno, es como, no se masifica, se habla, pero no se ha masificado lo que se tiene que masificar, porque detrás de eso hay una comorbilidad que tiene que ver con personas que tienen ansiedad. Entonces la ansiedad con la internet está muy, muy, muy ligado. Entonces no se lleva a una prevención, debiera ser mucho más masiva. Eso te quería preguntar, Edita, ¿por qué el internet, el tema precisamente de las redes sociales, por qué son tan adictivos? ¿Tienen el mismo efecto en cualquier persona o hay personas que tienen unas condiciones especiales que son más propensas a caer en esta adicción? Sí, los adolescentes y en género los hombres. ¡Oh! ¿En serio? Mira, estamos igual, como con esa picazón en la garganta. O sea que los hombres son más tendientes a ser adictos a las redes sociales y en esa edad de la adolescencia. Efectivamente. Entonces esto genera una predisposición e incluso los estudios están diciendo que las personas ayudan también al sobrepeso, las personas tienen más tendencia con esta ansiedad a consumir mucho más alimento. Tienes menos esfuerzo mental, entonces todo se va dando, incluso en los juegos todos saben que van a ganar porque tienen que generar cierta estrategia. Y eso significa que la generación posiblemente, que la teoría es que las personas en inteligencia van a ser mucho menores con esta generación de nativos digitales. O sea, ¿qué tipo de inteligencia? A ese efecto hay. Ok. ¿Y qué tipo de inteligencia? Porque ellos son muy hábiles para esto, pero me imagino que la inteligencia emocional se verá gravemente afectada. Y las capacidades de resolución de problemas también. Y del lenguaje, de aprender a comunicarse, a interactuar socialmente y la inteligencia emocional obviamente que ahí está bastante reducida. Qué fuerte, pero tú eres consciente de estas cosas, tú se lo enseñas a los padres. Los padres quizás no lo sabíamos de la forma profesional y técnica como tú le explicas, pero algo sospechábamos que le podía hacer daño a nuestros hijos estar pegados en el aparatito este el día entero. Pero intenta quitárselo, intenta restringirle el horario. Hay una serie que yo les invito a ver que se llama The Social Dilemma o el dilema a las redes sociales, donde una mamá guarda todos los celulares en una cajita con llave y la cajita se va a abrir en una hora. Y le pone una clave y nadie la puede abrir hasta dentro de una hora. Y una de las hijas agarró un martillo y rompió la caja para sacar su celular porque no podía estar una hora sin él. Imagínate precisamente un adolescente, el nivel de adicción, ¿qué se puede hacer? Ese es el nivel de adicción conductual y es un trabajo difícil cuando es la abstinencia. Eso te está mostrando el nivel de abstinencia. No soportó el no tener esta privación del producto que hay adentro, esta recompensa donde libera dopamina. Claro. Entonces, ¿y qué más da? El cerebro del niño es una plasticina, se va moldeando, se va trabajando. Los niveles de neuronas que están trabajando ahí enmarañados es impresionante, es una cantidad imaginable. Y el cerebro empieza a decir qué recorridos tiene que tener, qué refuerzo. Va diciendo ya, esto es lo que hay que estar señalado, este camino, esto se trabajó. Después que llega a los 20 años, dice ya, estos son los caminos que se hicieron, los demás neuronas se cortan, se podan y se mueren y se van. O sea, lo que te quedó es lo que te quedó. Entonces, si tú trabajas con el niño donde no le estás ayudando a encontrar caminos de una inteligencia donde no sea la pantalla, donde le estás generando adicción, está reduciendo los niveles de inteligencia y capacidad emocional, de interactuar socialmente. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo introduce uno también otras actividades para que no estén siempre en el teléfono? ¿Habría que estimularlo quizás a la práctica de un deporte, de una actividad extracurricular, que sé yo, tocar un instrumento, aprender algún oficio o algo manual para que se despeguen un poco? Exactamente. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de los papás que cuando el niñito no moleste, le entregamos el celular, le entregamos pantallas. Claro, nosotros somos los culpables de eso que está pasando. Entonces, ¿qué significa cuando tú te tienes que entretener? Es eso. No hay comunicación, no hay interacción. Entonces, vamos haciendo estímulos, está bien los estímulos para el aprendizaje en un momento, pero que no sea la cantidad de tiempo sobre esta pantalla. Entonces, es necesario que los papás, como tú decías, otro tipo de diversión, otro tipo de aprendizaje. El cerebro está haciendo esquema. Todos los esquemas que tú le pongas al niño van a quedar establecidos. Los que no le pongas ya no están. Obviamente que después viene un trabajo de neuroplasticidad, pero las primeras funciones del niño... ¿Y hasta qué edad eso? ¿Hasta qué edad eso, Edita? ¿Hasta qué edad el cerebro va como diciendo, ah, esto es lo que me están dando, esto hago? ¿Hasta qué edad se puede programar? Hasta los 21 años, hasta los 20 años, el cerebro dijo, ya todo esto lo aprendí. Hace la poda, como cuando podamos la parra. Ajá. Y dijo, todas estas neuronas ya sobran, se van. Son cortadas y quedan las que tienen que quedar. Las que ya, los cargos recorridos, que los que ya me indicaron qué tenía que hacer. Entonces, por eso la estimulación cognitiva, la estimulación a tempranedad de conectar recorridos nuevos, están ahí dispuestos, ahí, aquí estaban todas las neuronas diciendo, aquí, huésame, hagan todos los caminos que tengan que hacer. Claro. Y las que usted no promovió hasta los 21 años, ya dicen, ya, no te escogieron, ya, sácate. O sea, que si le damos música, si le damos deporte, esas neuronas se van a quedar ahí porque fueron útiles. Arte, muy bien. Hasta los 21 años tenemos posibilidad, más de ahí ya, ¿no? Lo que pasa es que de ahí ya viene, ya están, ya las neuronas, las máximas que estaban ahí ya se fueron. Y las que, con las que quedamos, obviamente estamos haciendo un trabajo, se pueden despertar otras áreas que están, pero no son las mismas, porque si hay un daño cerebral, se despiertan algunas que no están, otras regiones del cerebro, pero no son las mismas intensidad que la otra. Pero, bueno, tenemos la capacidad de la neuroplasticidad, pero no es lo importante que se hace todo el recorrido. Claro. No es en el mismo lugar ni en la misma zona donde se va a producir. Obvio, obvio. Sí, 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 la cosa... Es algo que es original, que es lo máximo, por algo alternativo, pero que no es lo mejor. Claro. Lo mejor es entonces esa estimulación temprana. A ver, en ese sentido, ¿qué podemos decirle a los adultos? Porque fíjate, ayer yo estaba almorzando con mi esposo y se sentaron un par de personas, incluso mayorcitos que nosotros, que ya eso es mucho decir. Oye, ellos no, ellos estaban los dos pegados al celular, ¿eh? El caballero no tenía un pelo ni de tonto ni en la cabeza. Ya un señor bastante, te digo, mayorcito y la señora también entradita en sus años, una linda pareja. Pero no se hablaron, los dos estaban ahí tiqui, 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 tiqui. Así que yo pensé, hasta el día de ayer, pensaba que era un fenómeno de generación X, perdón, de generación Y, de generación Z. Yo dije, estos son los millennial que están así. Pero estos estaban, estos eran baby boomers, ya. Eran, te digo, personas que superaban lejos los 60 años. Y estaban los dos en la mesa y yo me miraba con mi esposo. Y yo le dije, cuidado si toca el celular, tú. Pero es increíble, eso nos está pasando también a los adultos. Lo que pasa es que tiene que ver también con una predisposición de conducta de las personas que tienen, hay un perfil. O sea, se da muy fuerte en los perfiles de personas con baja autoestima. Estos niveles de ansiedad, poca capacidad social, de comunicación, de interacción, son más solitarios. Entonces, se dan más en este ámbito de perfil para poder conectarse. Y eso es lo que viene detrás, en el fondo. Yo necesito hacerme, o sea, hay una creencia, esta es la recompensa, una creencia de que si estoy socialmente visto, si estoy socialmente aceptado, ya que no lo puedo hacer con mis recursos personales. Reales, claro, humanos, tangibles. Como ser humano normal conectado con el otro, lo puedo lograr a través de la plataforma digital. Edita, y dime algo. Cuando tú le dices a cualquier adicto, a la persona adicta a lo que sea, tú tienes una adicción al cigarro, al alcohol, te dice, no, no, yo lo dejo cuando quiera, yo no soy adicto. Yo adicto, no, yo lo uso porque yo quiero y cuando yo quiera lo dejo. O sea, ese es como el discurso habitual. Es igual cuando le dices a las personas que están muy pegados al celular o que son adictos a la pantalla. Te dicen, yo, no, 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 yo lo que estoy envirando a la noticia, estoy bajando algo de la oficina. O no, es que mira, quería ver lo que me pasó con una publicación. O te enteraste y quiero justificar el hecho de estar pegado ahí. ¿Cómo maneja uno esto? ¿Cómo hacerle entender a alguien que el uso que le está dando a la pantalla es excesivo y que le puede hacer daño? Bueno, la información, la prevención se trabaja con la información. Si tú no tienes información, no sabes lo que te está pasando, que te reduce tu nivel intelectual, que te reduce la parte prefrontal, que te quita el sueño, que te evita el rendimiento académico, que tiene varios factores de riesgo y que uno tiene que ir siempre, la persona va a estar siempre, continuamente, la negación. Entonces tenemos que llevarla a ver, mostrar los resultados de esto. La persona no lo ve. Por ejemplo, se queda, hasta los adolescentes especialmente, se quedan hasta las 3, 4 de la mañana a una pantalla interactuando y tienen que estudiar al otro día. Y no estudian, no llegan al colegio, no rinden las pruebas, no comen adecuadamente, otros, lo contrario, se lo comen todos viendo las redes y están engordando con la obesidad, a los niveles de ansiedad que se les va creando. Entonces uno tiene que ir revisando esos comportamientos para ir mostrándole lo que significa. ¿Y qué pasa cuando dice, bueno, yo lo dejo cuando quieres? Entonces, déjalo un día, dos días sin red, ¿qué va a pasar? La reacción que va a tener el cobranito, la cajita, el celular para sacarlo. Claro, claro, como demuéstralo ya, déjalo ahí una hora. Tú y yo vamos a dejar los celulares ahí una hora, vamos a ver cuál viene primero a buscarlo. Desafíelo. Y yo creo que es una manera de confrontarlo, de que se dé cuenta, sí, mira, efectivamente yo parece que me estoy yendo al chancho, un buen chileno, en este tema, en este punto. Se puede, así como una persona que entra en un tratamiento contra las drogas, se le dice que siempre va a ser adicto. Eso se le dice a la gente, yo lo encuentro terrible. Yo le digo, no, en el nombre de Jesús no va a ser así. Pero científicamente se cree que el que fue adicto siempre va a ser adicto. Lo que no va es a volver a consumir, pero siempre va a tener la tendencia. ¿Es eso así con las redes sociales? ¿Puede una persona que ya se detectó, se determinó que es adicto a la pantalla, reformarse, regenerarse y dejar de ser adicto? Por supuesto, tiene que ver con fortalecer estos factores protectores. O sea, que la persona ayudara en su autoestima, bajar los niveles, ayudar a saber por qué están sus niveles de tránsito altos, también tener más interacciones sociales, potenciar otras áreas que ella cree que las tiene que potenciar en las redes, que ve una recompensa ahí como una solución de su problema. Se trabaja en eso. Sí, siempre el cerebro cuando va generando una adicción, va haciendo los recorridos neuronales. Por eso se le llama que la persona sigue siendo adicto. O sea, es como que genera un camino. En ese camino es como que yo lo voy a, trato de no tocarlo más para que no se vuelva a aprender algo. Pero si yo en cualquier momento vuelvo a tocar algo, o a aprender este camino, vuelve otra vez, porque ya tiene el camino. O sea, se formó un camino neuronal de adicción a algo, con la recompensa. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor que empezó a trabajar ahí tan fuertemente, estimuló una área. Como lo que hablamos de los caminos que vamos generando en nuestro cerebro. Entonces, claro, nosotros por la fe sabemos que podemos, y Dios es capaz a lo mejor hasta de eliminar ese camino. Pero por supuesto que sí. Tenemos que tener claro qué pasa en nuestro cerebro. ¿Por qué está en esa predisposición? Y eso hay que buscar otros niveles de estimulación, que no sea el que yo busco a través de un internet o a través de la adicción. ¿Por qué lo estoy buscando? Potenciar esos factores de riesgo que tengo como factores protectores, y que la persona diga, a lo mejor no necesito el internet, o no necesito para ser sociable, o para subirme a autoestima, sino también yo puedo hacerlo también de otra manera. Capacitándome estas habilidades que me tengo. Muchísimas gracias, Edita, por habernos dado toda esta información. Creo que ha sido muy útil. Las mamás, o usted que está mirando y que sabe que, aunque es mayorcito, también tiene este tema de adicción, converso con la psicóloga Edita Enríquez, cuyos datos de contacto están en pantalla, para que pueda ayudarse, no solo con relación a este, sino a muchos otros problemas psicológicos, para los cuales ella es experta, y además se las recomiendo para una mujer cristiana, que no solo es científica, sino también va a ver la parte espiritual de su vida. Así que muy recomendable. Con Edita nos despedimos, agradeciendo a cada uno de ustedes su sintonía. Gracias. Gracias a ti, mi querida, y a cada uno de nuestros televidentes, esperando que se queden en nuestra sintonía, porque hay mucho más contenido que edifica.